Oye, Pavela Díaz, ¿se acuerdan de Pavela Díaz? Que nos estuvo pasando mal en un momento, bueno, ahora lo está pasando increíble, le está yendo increíble. Ella habló y contó que esta soltería le está haciendo de maravilla, porque profesionalmente le está yendo muy bien. Sí. Sí, porque en el viaje se... Claro, viene llegando a Nueva Zelanda. Eso, en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, claro. Dijo que puede hacer lo que quiere de... Está feliz. Como que llegó renovada, como que a uno lo hace pensar, lo hace... Bueno, en ese viaje ella dice, y me acordé de Tonka, que, como tú dices, pensó, meditó, se dio cuenta que tiene salud, que tiene una familia maravillosa, que tiene trabajo, que le pagan bien por lo que hace, que puede viajar. Entonces que está disfrutando su soltería y hace lo que quiere. Pero antes le iba mal con Jean-Philippe, porque aquí lo están tildando al pobre Jean-Philippe como si fuera... Nadie lo mencionó a Jean-Philippe, ¿no? Exactamente, nadie ha hablado de Jean-Philippe. Primero, nadie está hablando del pobre Jean-Philippe. No, 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 no. Al contrario, incluso... Al contrario. Nadie está hablando mal de Jean-Philippe. Está hablando de lo que dijo a Belaya. No, pero es que dan a entender como si... Ahora sí que le va bien. Ahora sí que es feliz. Bueno, lo que pasa es que es tu amiga la que está hablando. Sí, sí, sí. Sí, obviamente. Y además a tu amiga le está yendo muy bien económicamente también, ¿no? Y antes también le iba bien económicamente. Bueno, entonces pregúntale a tu amiga por qué sale diciendo esto. ¿Sabes lo que pasa, Andrés, que cuando uno termina una relación, por lo general te dicen, ay, ¿cómo estás? Y estás triste. Ay, lo está pasando tan mal. Y no, ella toma otra actitud de vida. No, no le hablemos de eso porque... Claro, claro. Es un tema sensible todavía. Bueno, eso no es conocer a Pamela Díaz. Es un tema sensible todavía para ella. Porque Pamela siempre ha sido luchadora, siempre ha ido para adelante, pese a que tenga pena, nunca van a ver llorar de su pareja. Pero se crea... Yo te digo una cosa, mira. ¿Se acuerdan que yo fui a la cumpleaños de Fernando Godoy y me encontré con ella? No, no, no. No, no, no. ¿Ya? Una de las cosas que conversé fue esta. ¿Ya? ¿Le preguntaste por Jean Feliz? ¿A quién, a Fernando Godoy? No, a Pamela. Una de las cosas que conversamos fue esta. Así como su independencia, que ella no depende de nadie. Y ella me contaba que, no me acuerdo con qué relación, ella decidió nunca más depender de ningún marido. Y desde ese momento, desde ninguna pareja, de nadie. Entonces, desde ese momento ella dijo, sacó un cálculo de su vida y ella sale a buscar lo que necesita para sus hijos porque es súper buena madre. Sí, muy buena. Ella con todos los piojos, fue a todos lados. Siempre. No, pero más, ya de los... No todos plata. Voy al tema de la preocupación. La crianza, la educación. Yo me toca jugar de repente con ella y estar en un campeonato. Ella anda con todos los chicos. Es mamá presente. Le van a hacer un punto y la niña le dice, papá, ¿quiere ir al baño? Tira la paleta, se va para el baño, deja todo estirado. Ella es súper buena madre, siento yo. Y eso, hoy, después de un viaje de haberse separado también de su familia, porque fue sola, la tienen que haber hecho pensar y reaccionar y obviamente que ella sale diciendo esto, ay, le no me mire a mí como que yo estoy inventando. Ella lo dijo. Pero si no estoy inventando, estoy diciendo que... No, que te enojas, porque te enojas como Mauricio se enoja de repente. Voy a hacerle una consulta a la amiga de Pamela. No, no van a volver. Bueno, y si vuelven, vuelven, pero espérate, ella fue en un viaje con... ¿Cómo que sabes tú? Bueno, el tarot, el tarot es que no volvió. Ah, ¿el tarot? Sí. ¿Ah, que no? El tarot dijo que no volvía. Ella estuvo en un viaje como reencontrándose con ella misma, que le costó, puede ser, hace unos meses atrás, donde se fue con su mamá, que necesitaba como reencontrarse con ella misma, puede ser. Oye, ¿cuántas veces se reencuentran estos personajes en el año? Porque puta que viajan. Consigo mismos. No, no. Se tienen que reencontrar varias veces con ellos mismos. Se va. Chiquillo, por favor. Ya, ¿quién va a hacer tú? Voy a lo que creo que, si es que no me estoy viniendo mala información, ella se fue a un viaje con su mamá hace un par de meses atrás, donde comentó que era un espacio que a ella le costaba estar así como sola, estaba con su familia igualmente, pero no con los hijos, no con pareja, no trabajando, donde se estaba como reencontrando. Quizás eso, más la llegada de la soltería o el terminar su relación con Jean-Philippe. Y este viaje sola, que si bien fue por trabajo, estaba sola, creo que le tiene que haber hecho dar una vuelta a todo su proceso personal, al momento que está viviendo, que es espectacular, y sin echarle tierra a Jean-Philippe. Pero realmente cuando ves a una persona que termina una relación y está tan estupenda y tan bien en lo profesional, en lo económico, porque tiene independencia laboral, que eso es espectacular y gana muchísimo dinero. Creo que todos sabemos más o menos eso, que le está yendo muy bien. ¿A lo sabía? Sí, le va muy bien. No le voy a decir cuánto, pero le va muy bien. ¡Ay, sabe el punto! Es que hay una de las empresas con las que trabaja, que yo sé que gana muy bien, solamente con esas. ¡Ah! Solamente con esas. Pero, perdón, le acordemos que también... Igual se lo merece, ¿ah? Se lo merece, por eso mismo. Entonces, sin echarle tierra a Jean-Philippe, decía que cuando uno termina una relación y está tan estupenda, quiere decir que la relación quizás... Lo que estaba haciendo bien. ...estaba impulsando tanto. No, y aparte que también... ¡Qué feo, Sabri! No, no, no. Estáis diciendo que tenía mala mano. No, digo que tenía mala mano. Sí, eso estáis diciendo... Está estupenda. Eso ya no se dice. No. Ah, sí que feo. Eso tampoco ya no se dice. Sí, ya perdón, entonces. No, lo de mano no. Es más, yo creo que hasta podrían volver. Mira, pero si vuelven fantástico. Porque ya ha terminado una vez, recordemos, pasó un tiempo... ...y volvieron. Claro. Han terminado varias veces. Ojalá yo... Para mí me encanta esta pared. A mí también. Y a la familia también le gusta. Y se vuelven genial. A diferencia de las antiguas, creo yo, rupturas, hay un tema público donde, obviamente, que la gente pensó que había sido infiel Jean Felipe. Ese es el dolor que tenía que sanarse Pamela, si no, no era otro. Porque la terminada con Jean Felipe era una cosa que se podía dar, cualquiera puede terminar como pareja. No, digamos, de que él, antes de terminar con Pamela, había reconocido que sufría de unas depresiones. Tremenda. Y que estaba muy complicado. Y yo te voy a decir una cosa, yo no sé si les ha tocado a ustedes, pero vivir con una persona que tiene depresión es muy, muy difícil. Me imagino, debe ser. Muy difícil porque te impide trabajar bien, te impide concentrarte bien. Ella tiene hijos, no es que ella pueda dejar todo botado para atender a una persona que está con depresión. Entonces, quizás, esta superación de este viaje fue como para decir, bueno, no fuera... Y ella misma lo había declarado antes, que no era la forma como a ella le hubiera gustado terminar. Pero que se terminó y ella terminó de hacer el clic. ¿Tú tuviste una pareja, perdón, que te pregunte, con depresión? No, no quiero hablar de eso porque eso pertenece a la intimidad en un tercero. No, 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 no. No, 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 no.